Hoy es el último día de la semana especial de saludos y aunque todavía falta un vídeo más el día de hoy en el que estaré mencionando la siguiente parte de nombres, sé que no voy a alcanzar a mencionarlos a todos porque el día de ayer antes de las 12 de la noche, publiqué en la página de Facebook que la lista de saludos ya estaba cerrada, los saludos se tenían que pedir a través de Facebook, no a través de YouTube, se tenían que pedir a través de la página de Facebook y les publiqué que la lista ya estaba oficialmente cerrada y después de que hice esa publicación, todavía seguían llegando a través de la página de Facebook. Pues mensajes pidiendo saludos, así que una disculpa para todos aquellos que no alcanzaron a anotarse en la lista, pero estén atentos porque después volveré a hacer otro evento de semana especial de saludos y haré eventos en vivo también en los que estaré mandando saludos a los que lo soliciten, así que estén atentos. El día de hoy quiero mandar un saludo muy grande para... Y para Kevin Parker que son algunos de los suscriptores que también pidieron su saludo con mucho tiempo de anticipación, algunos de ellos desde el miércoles pidieron su saludo y apenas el día de hoy los estoy mencionando. Para todos ustedes reciban un saludo muy grande de parte de su amigo Epsilon. Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la vieja escuela, que hacía mucho que no subíamos videos de la vieja escuela. Y el día de hoy vamos a jugar Dragon Ball Z, la versión 3 para la Super NES. ¿Cómo estás, Omega? Muy bien, y con todo el ánimo subiendo. Con todo el ánimo subiendo, aunque está malito de la garganta, Omega, pero aquí anda echándole. Echándole todos los kilos, ¿verdad, Omega? Sí, sí, sí. Eso es todo, eso es todo. Vamos a hacer un torneo, vamos a hacer un torneo de este juego, a ver qué tal resulta que casi estoy seguro de que Omega me la va a partir porque él es vaguísimo para este juego. Y yo no sirvo para nada. Mira, dos números, 17, dos números, 18, dos Goten, digo, dos Trunks. A ver, a ver a cómo toca. Me tocó el primer combate contra Gohan, pero no eres tú. Contra otro, Gohan. A ver si no me descalifican desde la primera, desde la primera batalla. Porque si no ya valió... A ver, este, ¿estará activado lo de los superpoderes? No sé, a ver, Kale, yo le ayudo. ¿Activamos lo de los superpoderes o no? Sí, es que no. A ver, entonces... Ese es el chiquito. Ese es el chiquito. Ajá, no sé, la verdad no. Ah, dale eso. Pero yo no le estoy moviendo, le estás moviendo tú, Omega. Bueno, dale tú. A ver. Ah, caray, ¿yo por qué no puedo? No sé. Ah, es que soy un player. Ah, es que yo tengo que jugar con tu control porque ahorita soy ese. Estoy de ese lado. Oh, mira, ¿qué cosas pasan, eh? ¿Qué pasó? Se me olvidan los botones. Quítate para allá, mono. Para allá, para allá. Seguro que si no quieres tomar como yo la puse. A ver, ahorita voy a cargar aquí y voy a ver si puedo lanzar la ráfaga. Si la lanzo, pues aquí. Y eso es de verdad. Hasta sacan cosas que yo no me sabía. Me sabía. Bueno, vamos a ver. Así, 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 así. Vamos. Déjame hecho a volar a ver si puedo lanzarle una ráfaga aquí. Desde acá. Me lo voy a aborazar a pura ráfaga. Dale, dale, dale. Como es la máquina. Como es la máquina, con la máquina sí se puede. Contigo no aplica, pero con la máquina sí se puede. Bien, entonces va una. Y la segunda. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Niño, hazte para allá. Respeta a tu padre. Respeta a tu... Está bien. No te vayas para allá. Oh, ¿qué pasó? Me falta aquí. Oh, ¿por qué? No, ya me le falta uno y no me deja. Ahí está. Listo. Creo que el primer combate lo acabo de ganar yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te faltó nada! ¡Uh! Bueno, un guamazo. Nada que no se... ¡Qué! ¡Niño! Respeta a tu padre. No puede ser... ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! Es que, acuérdate que es la saga de Mayunbuya. En la saga de Mayunbuya, Gohan era más fuerte que... ¡Que Goku! Era más fuerte. Y mira, estaba haciendo un like, pero no se vio porque... Mira, le dio like a mi vídeo. El Goku le dio like a mi vídeo. Y ahí le dice, ¿qué pasó, hijo? Te pasaste de rosca. Y le dice, sí, apa, perdóname. Bueno, bueno. Bueno, el primer combate quedó ganado. Y ahora, ¿a quién le toca? A los dos. Le toca a esos dos fulanos. Está bueno. Les toca a Goten. Digo, a Trunks. Contra número 18. Vamos a acelerar este combate. Así. Nomás que se escuchen los fracasos. Oye, la está golpeando. La está violando. Ya no entendí. ¿Qué pasó, Mike? Ahí va. ¿Qué pasa, Kale? ¿Ganó el Trunks? Esto sí que es una sorpresa. Eso sí que es una sorpresa. Ahora te toca contra Tabura. Pero vas a tener que jugar con este. Vas. Vas contra... Dale con todo, me. Así, trábalo como sabes trabarme a mí también. En serio que en este juego no le puedo ganar a Omega. No puedo. En este juego no le puedo ganar a Omega. Quieres saber cómo se las arregla siempre para trabarme y ganarme. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, amigo. Vamos a ver eso. Ya desde el comienzo a trabar así, ya lo ves, tío. Sí, ¿no qué? Dale. Dale, dale, dale. Ahí está. Más en copo. Toma. Pobre del chamuco, ya se lo vas a mandar, pero a su casa. Lo vas a regresar, pero a su casa ese chamuco. Pero es que ¿por qué no sale por encima? Sí. Se da buraco. Dale, 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 dale. Ah, qué épico. ¿Por qué no se hacen de estos en...? Estaría buenísimo que se hicieran en el Dragon Ballsero. Estaría chido, ¿eh? Estaría chido que se hicieran así en el Dragon Ballsero. Ahora otra vuelta se levanta. Y se quedó sin ti, pobrecito del chamuco. De modo, Dabura. Perdiste, ahí le presentas a tu hermana al Omega. ¿Cómo es posible que el Dabura esté tan feo y su... Y su hermana haya salido tan... Tan, tan... Tan modesta. O sea, le haya salido tan modesta a su hermana. O sea, chamuca y todo lo que quieras, pero salió modesta la muchacha. Pero ¿por qué no me sale el poder chido? No sé, yo nada más le aprieto a los tarus. ¿Qué es eso? ¿Cómo haces eso? Yo quiero saber cómo bloquear los poderes. Desde que jugué a este juego la primera vez en el Super Nintendo. Nunca supe cómo se bloqueaban los poderes. Y en aquel entonces no existían los tutoriales. Así que te metías a YouTube. ¿Cómo se bloquea? No existía nada de eso de meterte a YouTube. ¿Y cómo se bloquean los ataques en... No, nada de eso. Si querías saber cómo se bloqueaban, te tenías que comprar la revista Nintendo Fuerzas. Y checar allí. Ah, no puede ser otra vez. ¿Otra vez? Dale, dale. Le ganaste la última vez en... Sí, sí, le ganó. Dale, 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 dale. ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? Bueno, ok. Está bien Ya ganó Y yo voy contra Ya estamos haciendo Trencitas con los controles de que nos los andamos rolando Le toca a otra vez Y nada más falta que ahora gane Número 18 La misma pelea de siempre Nomás se van a escuchar los guamazos Se la desgreñó otra vez el Trunks Se la desgreñó bien bonito Oye ese Trunks Está chiquito pero picoso el muchacho Oye a fin de cuentas En la semifinal vamos los dos contra el mismo Así es A ver que tal sale este Trunks Casi estoy seguro de que me la va a partir Porque en serio que para este juego no sirvo Para este juego no sirvo Que está chaparro Como le voy a atinar los golpes Si está bien enano Paz 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 A ver niño Quítate No molestes Cargamos Cargamos Kip Cargamos Kip Y me voy a hacer para atrás Así Ahora sí Super Super Ah por qué no me digo Super Si hice lo mismo de siempre Apreté los botones a lo tarugo Ay me lo bloqueó Pero cómo hace A ver enséñame niño por favor Si me lo enseñas Te regalo un juguete Si me enseñas Cómo te cubres de la ropa de asquí Te regalo un juguete Ah Qué niño este Por razón le ganó el número 18 Está Bueno está bien Las ropa de asquí no funcionan Ya lo sabes omega Las ropa de asquí no funcionan Con este chamaco Tienes que dar Oh Bien Tienes que darle así Pura patada Patines como a perro A ver si no se enoja Viguito Estoy partiendo la zarra A su niño A su niño querido Uy mira Mira No 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 es si este niño Viene con todas las ganas del mundo El ímpetu de la juventud Diría Gai sensei La flor de la juventud Pelo A este niño le tienes que ganar Eso te recomendaría Eso te recomendaría yo Ganarle a poño limpio Porque el chamaco Se dedica a detenerte las ráfagas aquí Y se siente feo Gané Y voy a la final ¿Contra quién? ¿Cómo es que jugaste con él? Con el control ¿Jugué con este? No jugué con ese Si Vas ¿Con ese? Si el que está arriba es el control Es que estamos jugando con dos controles Y a veces nos cambian A veces es el control uno Y a veces es el control dos Según la posición en la tabla Dale Y te va a mandar ráfagas Queda así que al tiro Se lo ganaste Se lo ganaste El muchachito Muchachito Y te la va a retachar De que lo mira Se me hace que ya te ganó este niño Se me hace que ya te ganó este niño Bien bonito A ver súbete Dale a poño limpio No le des ráfago Porque te las va a detener Yo te recomiendo Que lo golfees A poño limpio Aquí se va No, no, no No, no Te hubieras quedado arriba ¿Qué pasó? A ver Aguas, 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 aguas Pega, así a poño limpio No, ya, no Si le ganas Si le ganas Si le ganas, Omega Si le ganas Bien Bien Así como yo le estaba haciendo Brincale y le caes con patada Así, así, así No, no Omega Omega Tienes que recor... No puede ser ¿Te va a descalificar ese niño? No, no No, Omega Ese niño Engendro del mal Oh, rayos Este niño se está pasando Arroz No Te he cansado de meter el último Híjole, a ver ¿Cómo me va a ver con este chamaco? Que se ve que está bien mal educado Me ganó Está muy bien entrenado ese niño Pero bien mal educado A ver A ver A ver, mi mami contra El chamaco este que descalificó Omega Y Omega me gana a mí Así que el niño le ganó a Omega Ya valí cajeta yo aquí Niño Mira Vamos a hacer una cosa Si termina el combate y me dejas ganar Saliéndote compro un Playstation 4 Compro un Playstation 4 Échame, Forza Échame, Forza Tú puedes Tú puedes, tú puedes, Epsilom Con este niño, quién sabe Hasta traje boca naranja Oye, pero hasta le calcula bien chido Las ráfagas que este niño Mira, míralo 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 Paz, paz, paz Paz, paz Niño 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 Bien, bien, bien Es que lo tenías que trabar así Si Si no lo golpeas así Es que como quisiste hacerle ráfagas aquí desde el principio Por eso te dije No me No me No me quisiste hacer caso en mi recomendación Y aún así me va ganando el chamaco Aún así me va ganando este Niño ¿Qué te pasa? Pero ¿por qué me baja tanta sangre este? Nadie lo entiende A mí me ganó Mira ¿Cómo hace esas cosas? No me va ganando No puede ser posible A ver Niño Por favor Saca el plus Por favor Por favor Niño Me ganó Pero ¿cómo es posible esto? Y todavía se luce el chamaco Todavía luce su poder No, ese niño Antidoping Quiero un antidoping Para ese niño Esa trampa Es poderoso Esa trampa ese niño Se echó unos cuates Antes de la pelea Para Y ya van a decir El ganador Damas y caballeros Es el chamaco este Ven en su trofeo Ya que se vaya Bueno Pues hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Aunque me ganaron Pero yo pienso que Hay quienes disfrutan Ver perder a la gente Y yo espero que les haya gustado ¿Cómo nos metió una paliza? Omega Y a mí ese niño Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo De todo lo nuevo Dije nueve De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Nos despedimos Omega Adiós muchachos Nos vemos la próxima ¡Ciao!